La una vida, la una vida, sí Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti Con una vida, con una vida, sí Me estaría animando, me estaría cuidando Cuido mi vida, me la vi conmigo No me cansaría de decirte siempre Pero siempre siento que quieres ser mi vida No me cansaría de decirte siempre nació Toda la vida, la vida, sí Me estaría cuidando, me estaría vivando Como cuido mi vida, me la vi conmigo No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Quieres ser mi vida Ángel de angustia y desesperación Toda la vida, toda la vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti Toda la vida, toda la vida, toda la vida Sí, señor Gracias